Hostia, no sabía que venía Reven, tú. Hay que decir que… Sí, Trujol, lo de Barbe el otro día, el timing, sí, macho. Le vi a Barbe viendo One Piece en directo con 6.000 viewers y se pegó una llorera, pero como si hubiese fallecido un familiar. Me hizo mucha gracia tu comentario, porque yo lo estaba viendo. Y estaba así, como tan mal hemos jugado. Y es cuando te dijo… Le puse en el chat, tan mal somos de Superliga, acabamos de perder. Y es cuando él te dice lo de te quiero mucho, pero eres tonto. Hostia, pero… ¿Una llorera con One Piece, chavales? Pero, o sea, no llorar, ¿eh? Llorera de estar roto, pero roto de que… O sea… Ese momento… A ver, cada uno lo ratea. Tampoco quiero hacer spoiler, porque habrá gente… De hecho, ha empezado One Piece hace poco, ha llegado 200 capítulos. Y… Para mí es top 5 de la serie, por lo menos. Ese momento, ¿no? Sí, sí. Joder, pues le pillé en el timing. ¿Qué escena fue? Pues no te sé. Yo la sé, pero no es spoiler. Sí, porque estamos hablando de un capítulo ya 500 o 450, ¿no? Bueno…